Perfecto, podemos comenzar entonces. Bienvenidos y bienvenidas. Álvaro, te doy la palabra. ¿Cómo están, compañeros? Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, en el marco de este segundo seminario internacional de extensión, repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades en esta tercera conferencia virtual denominada Desafíos Democráticos, Resistencia Popular frente al avance de las derechas en América Latina. Tenemos, bueno, el gusto de tener a Anaí Durán con nosotros, Anaí Durán Guevara. Ella es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene numerosas publicaciones entre artículos periodísticos y académicos. Sus trabajos son sobre movimientos sociales, representación política, pueblos indígenas, entre otros. Su último libro se llama Estallido en los Andes, Movilización Popular y Crisis Política en Perú. Libro que analiza la dinámica de la movilización iniciada el 7 de diciembre del año 2022, abordando el proceso, sobre todo, de politización de los sujetos movilizados. Un libro que ha sido, dicho sea, de paso censurado en el Perú por los sectores de poder. Anaí, además, fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y, además, asesora presidencial. Anaí, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Efectivamente, la idea es poder exponer un poco la situación de Perú, que está viviendo una crisis de la democracia, tal como lo dice el título, muy profunda. Yo tengo una ponencia que quería compartir, que se enfoca, por un lado, en todo esto que denominamos crisis de régimen, una crisis global, una descomposición profunda de todos los poderes del Estado, del marco constitucional, y el proceso de estallido que se da en 2022, 2023, que abre un marco de impugnación muy profundo al neoliberalismo, pero que a la vez es contenido por las élites y se encuentra todavía en un escenario de disputa. Esta es un poco la idea de esta exposición. Como dice ahí, bueno, los objetivos, ¿no?, analizar esa consolidación y crisis del Estado neoliberal, por un lado, como marco histórico, que es el marco en el que nos estamos desenvolviendo. Creo que, además, es muy relevante para Argentina tomando en cuenta el proceso de neoliberalización libertaria que están atravesando y que creo que Perú es como un pasito adelante en ese proceso. En segundo lugar, abordar las impugnaciones políticos-sociales frente a esta hegemonía, cómo van relacionándose, además, con la representación política. Y, finalmente, un poco explicar el estallido como una respuesta a este proceso restaurador y a la demanda de Asamblea Constituyente que no ha dejado de mantener la población como salida democrática a la crisis. Entonces, en primer lugar, para pasar un poco de manera más rápida al tema de la conciliación del neoliberalismo, su implementación en el Perú como un programa intelectual, como un programa político, y, sobre todo, en el caso peruano, también como un modelo de sociedad, un régimen de convivencia que va a imponer determinada racionalidad, formas de convivencia, de representación. Y, en el caso peruano, además, con una crisis de representación y de mediaciones y de organizaciones sociales muy fuertes. Se va a instalar este Estado neoliberal en medio de un conflicto armado interno muy fuerte que afectó al país, un proceso hiperinflacionario, un contexto de crisis perfecto para que estos neoliberales pudieran hacer un autogolpe con Fujimori, disolver el Congreso, intervenir todos los poderes, y llevar adelante este programa, que es, finalmente, los postulados del consenso de Washington, ¿no? Entonces, Fujimori va a instalar el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, como le pone, y va a legitimar este orden con una nueva Constitución. ¿Cuáles son sus principales ejes? Bueno, todo un andamiaje legal para promover la inversión privada, la reducción del Estado a su mínima expresión, una reforma laboral que va a traer una tremenda informalidad, reforma del sistema de pensiones, recorte de derechos sociales, derecho a la vivienda, a la educación, se liberaliza el mercado educativo, como llaman acá, venta de empresas públicas, se remata todo lo que había por rematar, y también restricciones de derechos a los pueblos indígenas. Hay dos elementos muy importantes, por un lado, después las exportaciones mineras, todo el tema extractivo va a seguir, ¿no? Aunque salga el Fujimorismo, el modelo va a continuar, y también la informalidad, ¿no? Esto creo que es una característica fundamental del neoliberalismo peruano, que tiene que ver con la estructura informal, ¿no? Hasta el 76.8% de la PEA en el Perú es informal, ¿no? Además, con creciente presencia femenina. Es un modelo de Estado y sociedad donde prima esta informalidad, donde el Estado está absolutamente replegado, y es los grupos de poder empresarial, a través de sus bancadas en el Parlamento, que dominan la escena, ¿no? Entonces hay ahí una victoria histórica del neoliberalismo que cambia definitivamente la correlación de fuerzas, va a ser esta cooptación del Estado por una élite político-empresarial, va a ser además una imposición autoritaria, porque la democracia es dejada de lado, diez años gobierna Fujimori sin garantías democráticas, digamos, y la salida de Fujimori en el 2001 no va a traer mayores cambios al modelo, ¿no? Y esto va a generar justamente desde la sociedad una serie de impugnaciones, de movilización, ¿no? No es que la sociedad acepta pasivamente estos cambios estructurales que trae el modelo. Esto me parece importante decirlo también, porque si bien se logra, lo que decía, ¿no? Un cambio sustantivo, una correlación de fuerzas histórica, ¿no? Que marca el inicio de un nuevo régimen en 1993, ¿no? Un régimen neoliberal que cierra el ciclo anterior de que estaba en plena descomposición, con la hiperinflación, etcétera, entonces se abre un nuevo momento, ¿no? Y ante ese Estado que van sedimentando, ante esa sociedad que está marcada por este neoliberalismo, va a haber también, como decía, una serie de impugnaciones, ¿no? Ahí va a haber una dinámica de conflictividad social, ¿no? Pese a la hegemonía neoliberal, los sectores populares van a organizar diversos movimientos que van a cuestionar diversos aspectos del modelo, ¿no? Hay una constante conflictividad social que, pese al tejido social debilitado por el conflicto armado, el ciclimorismo y la crisis política, va a cuestionar puntos claves del modelo. Sin embargo, y eso es algo que plantea la hipótesis del texto, un poco de lo que yo he desarrollado, son protestas más bien que surgen desde la subalternidad, ¿no? O sea, se presentan fragmentadas en lo territorial, en lo sectorial, no logran articularse nacionalmente y sobre todo, y esto es un poco lo que marca la subalternidad tomando este concepto de Gramsci, no están lo suficientemente politizadas como para enunciar una crítica sistémica al modelo, ¿no? Entonces, por un lado se cuestiona la actividad minera, por otro lado se cuestiona el tema ambiental, los derechos laborales, etcétera, y no hay esta crítica integral al modelo todavía, ¿no? Entonces van a primar, por ejemplo, los movimientos sectoriales sindicales, como las organizaciones maestros, el SUTEP, Construcción, todo ese movimiento del 2001 al 2020, digamos, van a ser dos décadas donde este tipo de respuestas van a ser permanentes, pero también en el caso de los movimientos sectoriales sindicales minoritarias, o sea, 75% de población informal, apenas 13% de población formal, ¿no?, de trabajadores formales, y el 4% sindicalizados, así que van a ser más bien grupos muy pequeños, ¿no? Otro actor que va a estar muy movilizado impugnando el régimen van a ser los pueblos indígenas, los movimientos socioambientales que están ligados al acceso y control de los bienes naturales, esto incluye poblaciones que organizan la acción colectiva, ¿no?, frente al avance de proyectos mineros, acuérdense que es un neoliberalismo, además, extractivista, y va a incluir protestas de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la industria extractiva, que entre el 2000 y el 2015 protagonizan masivas protestas en los Andes y la Amazonía, ¿no? Entonces Cajamarca, Cusco, Arequipa, y por otro lado va a ser un sector que también va a estar buscando representación política, ¿no? Estos sectores que están movilizándose contra el neoliberalismo, que están demandando el respeto de sus territorios, que están demandando que se restituyan derechos, etcétera, van a buscar constantemente una representación política, ¿no? Y eso se expresa en la elección de candidatos que son contrarios un poco a este régimen. Por un lado van a votar a Toledo en el 2001, ahoyan tan mal el 2006 del 2011, ¿no? También van a votar en el 2016 el Frente Amplio liderado por el Unicamento. Se están buscando un candidato que se oponga, digamos, a este modelo, a este régimen. La pandemia del COVID-19, la crisis política y de gobernabilidad va a acelerar este proceso de politización de los sectores populares y va a un poco a remover toda esa subalternidad en la que habían estado inmersos décadas de neoliberalismo. Y esto va a tener un punto crucial en el 2021 cuando estas mayorías informales, precarizadas, provincianas, semirurales e indígenas, ¿no? Que protestaban en episodios de conflictividad más bien esporádicos, van a expresar políticamente su anhelo por tener un protagonismo por dirigir la nación, ¿no? Entonces estas mayorías, que aquí le poníamos plebeya justamente por esa, como un término que puede abarcar toda esa diversidad, va a elegir como presidente al profesor Pedro Castillo, dirigente del sindicato de maestros, que en su campaña había, no solo performativamente e identitariamente representaba a ese pueblo, sino también programáticamente incluía la promesa de desarrollar una nueva constitución. Entonces hay un nuevo momento, ese ciclo de imposición neoliberal autoritario primero con el fujimorismo y en democracia después con los sucesivos gobiernos que mantienen el modelo, va a tener un cierre, digamos va a tener un quiebre en 2021 con la elección de Pedro Castillo, ¿no? Que va a abrir un momento más bien de disputa política y estallido social, donde la hegemonía neoliberal va a estar en cuestión y pues estamos en una etapa de transformación o recomposición de la hegemonía neoliberal, ponía yo como título, ¿no? ¿Qué pasa con la política, no? Con esta crisis de régimen. Por un lado, este concepto de crisis de régimen que también lo tomaba de Gramsci, ¿no? Una crisis orgánica como la descomposición del orden societal, ¿no? Y ahí el sistema social, político y económico en su conjunto se encuentra en un escenario de inestabilidad debido a que sus instituciones han perdido credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía. O sea, ya no generan estabilidad y gobernabilidad, menos credibilidad. Y ese es un poco el escenario que estábamos en el 2021, ¿no? En el 2016 la desigualdad que generaba el modelo, la trama de corrupción del caso Odiebrecht, ¿no? Gatillan una crisis de régimen muy fuerte a esta sucesión de presidentes en cinco años y tres parlamentos, ¿no? Solamente dos elegidos por voto popular, todas estas maniobras del Congreso, el hartazgo de la población con la clase política que se abudiza en la pandemia y la elección de Pedro Castillo en 2021 como presidente que canaliza esa expectativa de cambio de los sectores más excluidos, pero, que esto es importante, no resuelve la crisis de régimen, ¿no? O sea, es una respuesta a la crisis de régimen, pero no la va a resolver como podemos ver. Lo que va a abrir más bien es un momento de politización antagonista. Decíamos aquí, el fujimorismo y la derecha van a tener desde el inicio una actitud negacionista, van a negar el voto popular, van a decir que hay un fraude. Creo que esta es la dinámica de la derecha y la ultraderecha cuando pierde, ¿no? Inventa un fraude. Cuando gana, por supuesto, todo funciona muy bien, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Venezuela también. Entonces, aquí el fujimorismo y la derecha niegan el voto popular, proclaman que existe un fraude, que el fujimorismo sale a decir que hay un fraude. Van a contratar a los mejores estudios de abogados para impugnar los votos indígenas, sobre todo del sur del Perú. Luego van a sediar al gobierno de forma permanente, van a constituir una coalición golpista, ¿no? Donde se van a articular poderes institucionales, económicos, mediáticos, judiciales, que van a trabajar de manera coordinada para destituir al presidente constitucionalmente electo. En esta confrontación, los sectores populares que rechazaban el neoliberalismo en episodios de conflictividad más bien esporádica, ¿no? Que estaban todavía en una etapa de subalternidad. Van a ir asumiendo una conciencia política y sobre todo también por la confrontación de la derecha, ¿no? Que hace gala de todo el racismo, clasismo estructural que la caracteriza, ¿no? Entonces, lo actuado por el gobierno de Castillo va a ser fundamental para politizar esta clave antagonista, ¿no? Que avanza en identificar adversarios políticos, va a potenciar el componente deliberativo, representativo e identitario de la democracia, una democracia como la peruana que había sido tan excluyente, que apenas desde 1980 le da el voto a los indígenas de la analfabeto. Y se van a abrir las puestas de palacio de gobierno y a este país plebeyo emergente, se van a organizar gabinetes descentralizados. Son 15 meses, la verdad, Dina Boluarte ya va a gobernar 24 meses, que no sea, Pedro Castillo apenas gobierna 15 meses. Pero puede echar a andar estos elementos de la democracia que lo acercan mucho al pueblo, ¿no? A los sectores plebeyo, más allá de que desarrolló, ¿no? Que obviamente no tenía la correlación en el Parlamento para hacerlo, una gran agenda de cambios al neoliberalismo. Entonces, finalmente, hay una arremetida restauradora de los sectores neoliberales, una democracia que ya venía en descomposición, y tras 15 meses de asedio, esta coalición golpista, donde Congreso, Fiscalía, medios de comunicación y grandes empresarios, logran derrocar al gobierno legítimo de Pedro Castillo, ¿no? La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es que cientos de miles de peruanos y peruanas a lo largo del país inician el ciclo de protesta más importante, yo diría, de los últimos 50 años, ¿no? Así que hay sectores que hasta hace poco habían estado despolitizados irrumpen en la escena pública. Y aquí es el punto, ¿no? Más que un movimiento, por su cobertura territorial, masividad, combatividad, es un estallido, ¿no? Porque también irrumpe, ¿no? Y no se sostiene después, ¿no? Tras una larga temporada de subletternidad y conflictos sectoriales dispersos, el campo popular se moviliza levantando demandas políticas que confrontan adversarios y afirman unos otros compartidos, ¿no? El epicentro va a estar en el sur andino, pero en todo el país los manifestantes van a abarrotar plazas, van a tomar carreteras. Esta foto, por ejemplo, es de Abancay, en el camino a Cusco, ¿no? Y van a poder mantener la protesta. ¿Qué demandaba la población movilizada? En primer lugar, las protestas, la que brindaba mayor cohesión era la exigencia de renuncia a Dina Boluarte. Ella había sido vicepresidenta de Castillo, se había comprometido a renunciar si Castillo era destituido, porque era un escenario que ya se veía venir. Y bueno, lo que hizo más bien fue juramentar y armar un gabinete con todos los partidos que habían perdido las elecciones, empezando el simbolismo. Es la demanda de que renuncie, la acusación de traidores. En segundo lugar, se pedía el cierre del Congreso, un pedido que expresaba, además, un rechazo acumulado hacia la clase política. En tercer lugar, una nueva constitución escrita por una asamblea constituyente. En cuarto lugar, la libertad del presidente Pedro Castillo. También algunos ahí pedían la restitución, aunque no era la más cohesionadora. Pero también la libertad del presidente. Y esta plataforma de cuatro puntos enmarcada en una reivindicación histórica que era muy recurrente de esta frase que decía, no es el 7 de diciembre, el día de la destitución de Castillo, sino 200 años. ¿Quiénes son los que protestaban? Y esto también es clave. ¿Quiénes salieron a protestar? ¿De dónde vivían? ¿De dónde venían? ¿Cómo vivían? ¿Qué intereses compartían? Bueno, entonces, siguiendo un poco este término plebeyo que es retomada de García Linera, se identifica este sujeto que emerge de la experiencia compartida de dominación y asume los contornos de una sociedad abigarrada y multiforme, como la sociedad peruana, donde la condición de clase convive con formas comunitarias. El epicentro del estallido es el surandino, donde se han mantenido muy vitales, pese a toda la remitida neoliberal, la organización comunitaria, aymara, andina, quechua. Entonces, quienes participan del estallido conforman este Perú plebeyo, configurado por las condiciones económicas de informalidad, precariedad y exclusión que genera el neoliberalismo. Son gente que se ha formado en adaptación y resistencia a ese neoliberalismo peruano, caracterizado por la informalidad, por la precariedad, por la exclusión. Son sectores históricamente subordinados de la sociedad política debido a la herencia colonial y la permanente crisis de representación. Entonces, hay ahí todo un nuevo sujeto político que se va formando. Entonces, la población que se logra movilizar a hacer gato de todo un despliegue de recursos, llega a Lima, en esto que llamamos la toma de Lima, entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, unas acusaciones de financiamiento ilícito, que eran parte de la minería ilegal, en fin, todo un ciclo de protesta que activa un tejido social y hace posible esa movilización. Todo esto fue cruelmente reprimido, hay cerca de 80 asesinados, por los cuales todavía no hay nadie juzgado, 1.200 heridos, es un momento de estabilización del régimen, el Congreso y las bancadas ahí presentes cierran la posibilidad de algún cambio, respaldan a Inaboluarte, que como decía, en un mes va a cumplir dos años gobernando el país, como un títere, digamos, de los grupos de poder, y que revela finalmente el colapso de la democracia peruana, que ya es incapaz de garantizar que sea el voto popular quien defina, y sea ocho presidentes en ocho años y solo dos han sido elegidos por voto popular. No hay un parlamentarismo subverticio donde los grupos de poder de la derecha son los que tienen cada vez más control, ¿no? Entonces estamos en ese momento, yo quería compartir esto de manera general, creo que era importante hacer énfasis en lo que ha vivido el Perú de un lado de las últimas tres décadas de imposición del neoliberalismo, pero de manera más acotada estos dos o tres últimos años del 2021 en que hay un nuevo sujeto en escena que es reprimido, que ha sido silenciado, pero que está presente y podría tener mucho más protagonismo para democratizar justamente la sociedad en clave de una democracia que sea también garante de distribución de la riqueza y de igualdad, ¿no? Y no solamente formulismos y procedimientos. Eso sería como para de mi parte. Muchísimas gracias Anaí. Pasamos entonces ahora a abrir a comentarios, a preguntas. Aprovechamos la presencia de Anaí. Entonces, vamos levantando la mano. Gracias. 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 Gustavo. Estoy tratando de habilitar mi cámara. A ver, un momentito. Ya te escuchamos bien, Gustavo. Me escuchan bien. Ok. No sé si a la cámara algo le pasó. En todo caso, yo creo que es importante tal vez conocer que en Perú una de las grandes industrias que determina mucho de la política del país es la minería, ¿no? Y yo quisiera preguntarle a la expositora más bien ¿cuál es el rol de la industria minera en los gobiernos, sobre todo neoliberales, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de la minería transnacional en el golpe de Estado que se efectuó, se perpetró contra Pedro Castillo? Creo que hay muchas cosas escondidas ahí y que hacen que esto determine mucho el rumbo político del país. Esa sería mi pregunta. Creo que contamos algunas preguntas ¿o voy avanzando? ¿Cómo pensaron? Perdón, Anaí, ¿podés ir avanzando en todo caso y si van apareciendo por el chat la vamos registrando y si no se va levantando la mano? Bueno, sí, creo que lo que dice el compañero es fundamental, la minería, toda la gran empresa extractiva ha sido un elemento clave en el neoliberalismo peruano, esta segunda fase que inicia post-Fujimori en 2001 está marcada por grandes proyectos extractivos que van a tener además capitales transnacionales. Una de las primeras cosas que hace el primer ministro de Edina Boluarte y Alberto Tarola cuando toman el poder en marzo del 2023 es ir a Canadá a concesionar el litio, ¿no? Algo que había estado pendiente para las empresas. Entonces yo creo que todo este poder empresarial extractivo es uno de los que activa la campaña para destituir rápidamente a Pedro Castillo y sostener a Edina Boluarte a pesar de la tremenda desaprobación ciudadana del estallido de las masacres etcétera, han conseguido retomar el control por ahora del estado y de los recursos, ¿no? Por un lado concesionando recursos que no lo había sido y por otro lado también destrabando proyectos que estaban todavía que hayan sido descartados por la tremenda oposición que habían tenido en la gente, ¿no? Como te llamarían Arequipo, un proyecto de cobre que ya anunciaron que va a empezar a funcionar. Entonces sí, yo creo que el capital extractivo es de los principales interesados en sacar lo más rápido posible a Pedro Castillo por lo que representa, porque no es alguien a quien creen que puedan controlar y poner a alguien que sí, ¿no? Obviamente que es el caso que estamos viviendo. De hecho, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Muchos, fue el que escribió el programa de Keiko Fujimori y todo el capítulo minero. Entonces, ¿ya qué más? Este es un poco la farsa de la democracia peruana que ahorita vivimos. Elegimos un programa y un presidente y que gobierna los que perdieron. Muchas gracias, compañero. Gracias, Gustavo. No sé si hay alguien más con preguntas. Si no, también la pueden pasar por el chat. Sí, gringo. Ahí pongo la cámara. Bueno, Anaí, gracias por tu intervención. Hemos compartido con vos algunos conversatorios, sobre todo con la crisis de la destitución de Pedro Castillo. Y quizás como para recordar y también como para repensar, en ese momento estaba muy el pan caliente, como decimos acá, y ahora ha pasado ya casi un año, hemos visto cómo se lo ha perdonado, cómo se ha indultado a Fujimori, no solo esto de la destitución que es frágil por no decir que es ilegal, sino también esta vuelta atrás con los juicios y el perdón hacia Fujimori. Entonces, te quería hacer dos consultas. Una vinculada a eso, o sea, cómo analizás cuál fue el sentido, por qué parte, digamos, la actual presidenta favorece ese proceso, cuál sería la intención, qué disputa hay ahí en relación a la democracia. Y por otro lado, la otra pregunta es con respecto al rol de Brasil, ¿no?, frente a la destitución de Castillo. Eso que haría como esas dos preguntas que tienes tú para decirnos. Bueno, sobre lo primero y el indulto a Fujimori y todo el respaldo de Ir a Volarte al Fujimorismo, es claro, ella está ahí gracias al Fujimorismo, ella conspira desde mucho antes porque también le habrían abierto denuncias, o sea, la campaña de la derecha del Fujimorismo no solo era contra Pedro Castillo, era contra todo su equipo, colaboradores, etcétera, y a ella la limpian dos semanas antes del golpe, la limpian, le sacan todas las denuncias y la dejan lista para juramentar. Entonces, claro, ella les debe el puesto y además hay ahí un pacto de sobrevivencia donde ella no renuncia porque si ella renuncia se va también el Congreso, entonces están ahí bien empatados, ninguno de los dos se hace sombra y ella pues está absolutamente sometida al Congreso y a la mayoría Fujimorista para evitar cualquier emoción de vacancia o restitución porque ya Perú en estos momentos es un régimen parlamentarista, ¿no? Entonces, obviamente, la señora ha hecho todo lo que el Fujimorismo le ha pedido desde darles los principales ministerios, yo hablaba del Ministerio de Energía y Mina, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Canciller y los Cancilleres han sido todos de la línea Fujimorista, en fin, ¿no? Entonces, es un gobierno títere que está absolutamente subordinado al Fujimorismo, el indulto fue la mejor muestra de eso, bueno, y no es un secreto, yo he compartido gabinete con Dina Boluart, hemos estado en sesiones de Consejo de Ministros donde ella era de las primeras que votaba contra el indulto a Fujimor y cuando las dos veces que votaba y, bueno, la sobrevivencia y la ambición, en fin, ¿no? Todo lo más perverso del ser humano se ve en estos casos y no solo le dio el indulto, le dio funerales de Estado, ¿no? A un señor que había sido un dictador con delitos de lesa humanidad, etcétera, ya la perversión total de la historia de la democracia y yo creo que ya se está jugando el pellejo, ¿no? Sabe que si sale del gobierno le espera muy probablemente la cárcel y mientras tanto pues tiene que tener contentos a quienes la han puesto ahí y la están sosteniendo. Eso podría decir, creo que es bastante evidente además. Sobre Brasil, la verdad yo no veo ahí un rol muy activo, ¿no? Brasil tiene frontera con Perú, hay un intercambio pero no creo que haya sido el actor preponderante en la escena internacional para destituir a Castillo, ¿no? Estados Unidos sí, definitivamente, la embajadora fue muy activa, hay una presencia potenciada de Estados Unidos desde que asumió Dinaboluarte pero el caso de Brasil la verdad no lo veo, quizás no tengo información pero no lo veo. Bueno, a ver, acá tenemos una pregunta que nos hacen llegar a Drubal, la pregunta es ¿cuál es el papel que juegan las organizaciones colectivas y movimientos sociales en defensa de la memoria colectiva peruana frente a la normalización de la vulneración de los derechos humanos? Bueno, hay distintas organizaciones, creo que en el caso peruano hay que recordar lo decía creo al comienzo de la exposición que hay una crisis muy fuerte sobre la cual el sufrimonismo puede imponer la dictadura, la derecha en general los grupos de poder pueden imponer el neoliberalismo, hay organizaciones sociales muy debilitadas pero creo que dentro de todo ha habido una recomposición y efectivamente organismos de derechos humanos que impugnan a los crímenes de la dictadura fujimorista y ahora también los crímenes del régimen de Boluarte están muy activos también creo que ha sido fundamental el rol de las universidades las universidades han tenido mucho protagonismo creo que eso es interesante los estudiantes de San Marcos por ejemplo que también se han ido fumando creo que el dinero de Boluarte va a cumplir dos años de gobierno o sea ella está más tiempo del que tuvo Castillo que apenas llegó a los 15 meses entonces ha sido también un lento proceso de politización cuando ella asume con la legalidad que le da la sucesión constitucional muchos sectores de clase media la apoyaron inclusive la izquierda entonces ahora recién se dan cuenta de que la izquierda legal en el parlamento entonces recién ahora que es más evidente que nunca el desgobierno la ilegitimidad las violaciones a los derechos humanos hay mayor rechazo pero creo que también esa fragmentación y esa debilidad de las organizaciones sociales fue un punto que permitió la estabilización de ella entonces creo que por eso es tan importante que hoy las organizaciones los colectivos tomen más protagonismo yo creo que lo están haciendo como decía los estudiantes han tenido una participación importante también las mismas asociaciones las mismas comunidades en los Andes Ahí Anaí aprovecho yo quería que pudieras profundizar un poquito sobre esto último sobre cómo qué lectura haces en relación a esa composición que formó parte del estallido social los diferentes sectores y en particular te iba a preguntar sobre los estudiantes y la situación con la que quedó de que justamente tuvimos que aplazar tu conferencia porque hubo ahí una situación de represión en la universidad por un lado y por otro lado el otro sector que me interesaba preguntarte era de trabajadores mineros cuál era la situación de ellos y si estaban sindicalizados o con capacidad de acción Bueno lo primero que me dices que las organizaciones que se movilizaron en el estallido como te digo antes que nada fue creo que lo que se llamó aquí los autoconvocados la gente salió a movilizarse como autoconvocada se juntó en las plazas pero una vez en movilización activaron estructuras organizativas ya presentes en el territorio comunidades indígenas por ejemplo aquí las comunidades tienen una vitalidad todavía en todo el sur andigno Cusco, Puno Arequipa que es el epicentro ese es uno de los factores que permite la movilización y que permite a la gente desplazarse hasta Lima otros son todo este mundo informal que yo mencionaba mototaxistas choferes de colectivo vendedoras de mercado todo este mundo informal que florece con el neoliberalismo peruano ese es otro sector que se moviliza que viene a Lima y los que no se movilizan es la gran pregunta los quienes no se movilizan en ese momento son los sectores gremiales la central sindical la CGTP no se movilizó vio con mucha desconfianza todo esto pensó que Nina Boluarte podía ser una presidenta de transición más de las que ya habíamos tenido tantas no creo que una lectura pésima tanto de los sindicatos de izquierda como de los partidos de izquierda que son otro grupo que no se moviliza hablo de Perú Libre junto por el Perú etcétera entonces los que están en el parlamento las clases medias no se movilizaron de hecho miraron con cierta distancia todos estos pueblos que venían a Lima entonces esta es un poco la tensión que se presenta también en el estallido y esta confianza que ven algunos en que Nina Boluarte puede ser una presidenta de transición ella no era una presidenta de transición era una presidenta de restauración y creo que quien la estaba juramentando era el sufrimorismo que quería restaurar su poder amenazado pero bueno estas malas lecturas tienen consecuencias muy fuertes en la historia y sobre lo que dicen los trabajadores mineros pues aquí la minería es una gran minería muy industrializada que apenas y si emplea no genera empleo ese es el problema no genera empleo y por lo tanto puede haber sindicados pero son minoritarios acuérdate lo que te decía 4% de la población está sindicalizada en este país la mayoría son empleados públicos es nada la minería es una minería muy tecnificada tiene polos de minas de obra en Casamarca minas de cobre en el sur en Casbamba de alta tecnificación o sea no hay mano de obra y no genera empleo si ves la estructura del empleo en Perú la principal es el empleo informal la minería genera recursos sí es de las que más recursos genera pero no genera empleo y genera más bien confrontación con las comunidades que están ahí en la zona que ven afectados sus recursos su medio ambiente etcétera y no ven la redistribución de esos recursos Casamarca sigue siendo de las zonas más pobres del Perú y es de donde saca más oro está ahí estuvo la la Billington etcétera etcétera la Newmont grandes transnacionales mineras canadienses suizas etcétera la Glencore también en fin chinas en las bambas entonces ese es un poco el escenario entonces yo creo que y los actores que se han seguido movilizando decían los estudiantes de las universidades públicas también afectados por este momento de profundización neoliberal en el caso de San Marcos la rectora ha sido una de las principales alegrías de Dina Boluarte y eso es un poco lo que gatilló también las protestas porque se viene un nuevo momento electoral y quiere garantizar no su reelección necesariamente pero sí la continuidad de su grupo y fue ahí interviniendo además la autonomía de los gremios eso fue un poco lo que disparó la protesta hay una cierta tranquilidad ahora porque se ha vuelto a foja cero todo el proceso electoral y bueno estamos en este punto ¿no? Hay otro otro comentario que me quedó aquí de a través del chat de Asdruba que plantea que es fundamental organizar un comité internacional por la liberación de Pedro Castillo hay alguna dice propuesta más organizada al respecto eso te lo preguntamos Anaí y también le damos la palabra a Álvaro con respecto a algunas iniciativas Sí y ya yo con eso iría cerrando porque les comentaba que acá estamos en pleno feriado y hay varios compromisos familiares que voy a atender más bien disculpen sobre la liberación de Pedro Castillo existe aquí la CONALIRES la Condenadora Nacional de Liberación y Restitución hay diversas iniciativas y creo que a nivel internacional también ahora claro la restitución del presidente es una demanda maximalista que estaría en manos de una justicia que está totalmente copada por el último más allá de la legitimidad de la demanda a estas alturas más bien lo que hay son esfuerzos de organización política para disputar también el campo político una fuerza que pueda restituir este Perú plebeyo que puso a Castillo y que incluya la inmediata liberación tanto del presidente como de todos los presos de esta dictadura empezando por todavía presos de la protesta del estallido que siguen detenidos entonces sí creo que eso es fundamental hay redes yo me diría que revisen la CONALIRES creo que es la más formal aquí en Perú y creo que también en diversos países tiene expresiones hay el abogado del presidente Wilfredo Robles creo que estuvo en Argentina en Chile entonces Guido Crozato que también es abogado del presidente argentino con Zaffaroni entonces creo que a nivel internacional hay trabajo el problema es que a nivel nacional todavía estamos con una dictadura muy empoderada y una fragmentación del campo popular pero bueno hay que ir avanzando en encontrarnos Álvaro no sé si querías agregar algo al respecto no bueno al menos desde las organizaciones que se han realizado sobre todo en el extranjero y también la campaña que nosotros hemos tratado digamos de iniciar o pensar un poco acerca de aglutinar digamos desde el extranjero a distintos sectores y también compañeros y compañeras que puedan armar una campaña para la restitución del presidente Pedro Castillo y obviamente su liberación nosotros hemos hecho algunas actividades desde Córdoba desde Argentina y en el extranjero se ha hecho muy fuerte digamos ese tipo de reivindicación Sí y creo que no debe dejar de hacerse eso es fundamental creo que no normalizar la situación de Perú yo creo que haría ese llamado lamentablemente Estados Unidos la OEA lo normalizaron a Dina Boluarte no le exigieron una sola acta no le exigieron nuevas elecciones pese a las muertes las masacres la ilegalidad misma las maniobras y cambios la aceptó la comunidad internacional muy rápido asumiendo con honrosas excepciones hay que decirlo Andrés Manuel en México que rompió relaciones con Perú Petro en Colombia los países del ALBA pero lamentablemente el resto de países han normalizado absolutamente esta aberración que vive el Perú una situación donde el presidente electo legítimamente está detenido ilegalmente pasando por encima de todos los fueros constitucionales que le asisten y sigue gobernando una coalición golpista y mafiosa que no tiene ni la aceptación ni el voto popular entonces creo que sí es fundamental el trabajo que se ha hecho desde afuera y sabemos del esfuerzo que han hecho desde Argentina en distintos colectivos por también respaldar esta denuncia y desde la academia también porque creo que es otro campo que a veces dejamos de lado y las universidades ustedes en Argentina lo saben en este momento que están en lucha son también un espacio para disputar perdón Anaí no sé si me permites yo estaba pensando un poquito digamos si bien es cierto cada vez que pensamos en el Perú pensamos en una sociedad digamos fisurada históricamente por un lado una sociedad digamos que persiste esta fragmentación propia de la colonia de la herencia colonial que denominaba Kotler y por otro lado como siempre en una explosión social o un ciclo de protestas tan grande como el que vivimos luego la destitución de Pedro Castillo siempre está digamos atravesada por por un contenido étnico muy fuerte en ese marco el poder que se ha ido construyendo sobre una reivindicación o sobre una consigna netamente política como es el cambio de constitución ¿no? ¿cómo evalúas ese poder de aquí en todo este proceso desde que desde que se habla del cambio de constitución? al menos desde el sector izquierda nosotros me acuerdo discutíamos y hablamos y estudiamos algunas constituciones pero me parece que este movimiento ¿no? ha dado como potenciado digamos una reivindicación tan importante que critica el fujimorismo pero no solamente eso sino que el neoliberalismo en última instancia no ha logrado ni mucho menos coestionar a esa sociedad digamos fragmentada de la que me refería sí yo creo que el tema constituyente es fundamental en Perú y es una demanda que venía antes incluso es una demanda con las que gana Pedro Castillo porque ya la constitución del 93 es una imposición dentro de una dictadura y además esta demanda histórica Perú ha tenido 12 constituciones las 10 primeras hechas todos los primeros años de república y en ninguna de ellas participaron los pueblos originarios los sectores populares ni siquiera la última legítima del 78 fueron tres partidos entonces hay una demanda de participar de politizar de discutir de manera nacional por fin y plurinacional qué queremos como país este proyecto que finalmente son las constituciones estos pactos entonces creo que esa demanda ha ido siendo asumida por sectores históricamente excluidos yo decía el Perú recién en el 70 tiene la reforma agraria con Velasco que saca de la servidumbre al 30% del país un proceso que hizo México en 1910 etcétera el Perú recién lo tiene en los 70 y el voto universal que da ciudadanía a la gente en el 80 entonces es una democracia muy joven muy débil y muy excluyente entonces esto es todo un proceso y la demanda de nueva constitución como una posibilidad de discutir y acordar por fin todas las fuerzas y grupos y pueblos que conforman el Perú temas cruciales como el Estado los recursos naturales etcétera pero creo que esto es fundamental también porque es una demanda que no puede caer en el vacío el caso chileno por ejemplo es un referente de lo que no debe hacerse con la demanda de nueva constitución porque llega al poder un grupo que es parte de esa demanda y se desentiende luego entonces creo que en el caso peruano esta demanda va a seguir abierta cuando haya el proceso electoral no sabemos todavía si será el 2026 o antes porque no hay nada estable todavía pero es una demanda que sigue presente y yo creo que es a la vez una reivindicación entonces los sectores populares creo que lo van a seguir poniendo en la mesa cuando haya elecciones Anaí en el sentido que estabas mencionando anteriormente con respecto a ese contexto internacional que en parte ha naturalizado la situación de Dina Boluarte es que te estaba preguntando Emiliano sobre la postura de Brasil y de Lula al respecto digamos porque no jugó digamos en comparación con otros estados que vos mencionabas con respecto a la situación en Perú ahora Lula asume el primero de enero del 2023 ya Castillo había sido destituido Castillo destituido el 7 de diciembre del 2022 entonces tampoco le podíamos exigir que todavía no había juramentado lo que sí hace es aceptar el primero que acepta a Dina Boluarte le da su abrazo la salud a la felicidad es Boric de Chile sabemos los intereses empresariales que tiene Chile en Perú ahí se le olvida su compromiso con la democracia etcétera y el segundo es Brasil pero ya es posterior más o menos en marzo sí es un país que estabiliza que da un espaldarazo al régimen digamos pero no es de los más activos ni necesariamente digamos para ser justos o sea Lula no llega a vivir toda la etapa de disputa Andrés Manuel López Obrador sí el Congreso le niega a Castillo un viaje a México algo que era un trámite así de simple siempre el Congreso simplemente refrendaba que el presidente iba a salir del país hace algo histórico y le niegan viajar a México a Castillo entonces sí es una confrontación que viene de antes entonces Lula sí ha sido activo yo creo también por intereses más geopolíticos y económicos en que no se desestabilice Perú en respaldar a Boluarte igual que Boric pero no creo que es de los principales promotores sí en ese sentido las comunicaciones que hemos tenido que vos mencionabas Anaí a Guido Croxato con respecto a bueno la situación tan delicada con respecto al Estado de Derecho en Perú bueno él nos decía eso que lamentablemente el contexto internacional estaba complicado digamos porque no había digamos una definición concreta desde ese contexto internacional que pudiera presionar en forma eficiente a el gobierno el gobierno de Dina Baluarte sí yo creo que la consigna fue más bien estabilizar y normalizar ¿no? empezando por la embajadora de Estados Unidos en Perú Liz Aquila que era había sido colaboradora en la CIA embajadora en Ucrania en fin era un personaje muy político que estuvo muy activa el primero que llama Marina Baluarte es Antonin Blinken entonces había todo un operativo internacional para estabilizar la otra hubiera sido la historia si más países de América Latina sobre todo hubieran tenido la actitud de Petrolula ¿no? como decían los países del ALBA pero bueno creo que fue un operativo restaurador en toda línea ¿no? acuérdense que Castillo había sacado a Perú del grupo de Lima ¿no? entonces no era poca cosa para ellos perder pues a Colombia y a Perú al mismo tiempo dos bastiones del imperialismo ¿no? en fin eso compañeros yo creo que ya tengo que retirarme seguiremos conversando seguro te agradecemos un montón la participación Anaís sabíamos que en distintos momentos estuviste con mucha actividad inclusive en el medio del conflicto en la universidad así que te volvemos a agradecer y bueno seguiremos en contacto en otra ocasión estamos al tanto de tu libro y lo tenemos te pedimos permiso en todo caso si te parece así que lo podemos socializar a través de las redes del seminario para los compañeros que están cursando desde ya te damos muchísimas gracias y seguimos en contacto entonces con lo que podamos ayudar desde este espacio de articulación sí muchas gracias a ustedes también seguro vamos a volver a encontrarnos efectivamente está la versión de Claxo que es la primera versión hay una tercera edición la censura nos ayudó mucho para poder distribuir el libro sí es de libre distribución se puede descargar y socializar bueno muchas gracias compañeros y gracias también por toda la solidaridad que siempre tenemos y seguimos en la lucha un abrazo gracias Anaís chau chau saludos chau